Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Nanashi y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Duelog Y bueno, vamos a continuar donde bajamos en el capítulo anterior chicos En el cual salvamos al Profesor Serval y a Maya del Equipo Galaxia y de sus comandantes Pero la verdad es que tenemos noticias muy malas ya que el Equipo Galaxia se ha hecho con los 3 legendarios de cada uno de los lagos Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el último lago donde ahí nos está esperando nuestro rival chicos Que se fue su lago de destino y estamos atravesando todo el Monte Corona para llegar hasta aquí chicos Hasta la última Giuda creo que del Pokémon Diamante que ahora os la digo que es esta, ¿vale? Que es Giuda Punta Neva y el lago es este, es el lago Agudez Así que chicos, a ver si atravesar muy rápido el Monte Corona y juraría que por aquí había un entrenador Y no sé por qué aún no tengo despejar, yo creo que a estas alturas tendría que tenerlo, ¿no? Oh, espera, a lo mejor me lo dan chicos en Punta Neva, no estoy muy seguro pero me encantaría que me lo dieran, ¿eh? Aunque ya no sirve de nada porque ya estoy atravesando el Monte Corona Así que a ver si tenemos suerte chicos Y esto que era, una roca, vale, vale En el lago no puedo capturar y hay una Poké Ball que ahora vamos a por ella chicos, no os preocupéis Y no puedo Uy, vale, aquí hay un camino Oh, vale, Poké Ball chicos, esta por lo menos sí que la voy a coger Sé que soy pesado pero a ver chicos si en este capítulo evoluciona sí o sí nuestro Golbat chicos A ver por favor Eh, vale, vale Esto creo que me cura cualquier estado Eh, vale, jopetas, hay un montón de Poké Balls, eh, me cago en todo No, no Con Poké Balls no me iré, eh Pero con Poké Balls, madre mía, eh Y las que me quedan por coger Porque creo recordar que me quedan algunas Poké Balls que aún no he cogido, ¿vale? Del Monte Corona Uh, más PS Uh, eso me encanta, tú Eso ya se lo pondremos en algún momento chicos, a alguno de mis Pokémon Eh, tengo miedo de que aparezca algún entrenador Porque la verdad es que no me apetece mucho luchar ¡Hombre! Bien, bien, ya ni niebla Y, uh, chicos, ¿es la salida? ¡Uy, la salida chicos! Y nueva ruta, ¿vale? Yo pensaba que me faltaría un montón por llegar a la... Al final de la cueva, eh Y vale, vale chicos, tenemos ahí hierba chicos Eso significa que tenemos nueva ruta Y nuevo Pokémon y entrenadores Vale chicos, primer Pokémon de la nieve es un... Al verdad, tú, repelente Vale, pues a ver si el repelente se acaba chicos Y capturamos a un buen Pokémon Porque la verdad es que me encantaría esta chicos Primer Pokémon de la ruta 216 en la nieve Es un... Ahí está, aquí lo tenemos Tu, tu, tu... Un Togepi Vale, vale, vale Este me gusta chicos, este me gusta No sé hasta qué evolución tenemos aquí a Togepi Pero me encantaría tener un Togekiss, eh Un Togekiss Me encantaría tenerlo Que juraría que se ve uno, ¿no? Al principio del juego Buah Aunque también sea volador Me gusta, eh Vale, nivel 32 Uy, que vida tiene Tiene granizo No me he fijado mucho, la verdad Vale, pues a ver Togepi ¿Qué te hago a ti? Vale, le haré Bombaiman Que esto no debería de quitarle mucho en teoría ¿Vamos? Vamos Vamos Eh, naranja, naranja Para, para Vale, vale Naranja chicos Ya me lo toco Cuerpulón Y ya tiene Oh, vale, vale Me gusta, eh Le sube el ataque Bien, bien Buah Este lo voy a entrenar Si o si chicos, eh Lo que haremos ahora Es cuando encuentre un centro Pokémon Chicos Lo subiré hasta el nivel 39 Porque Solamente Tendrá una evolución Porque hasta el nivel 32 Dudo mucho que no haya evolucionado Así que Esto lo haré, vale Ah Acordaros de que estas Master Balls Las he usado Porque como si me borró el juego Me puse Master Balls Para capturar todos los Pokémon Que tenía Desde el punto que se me borró Vale Para ir más rápido en el juego Vale Pero estas Master Balls No las voy a usar chicos Solo voy a usar las Pokémon Que tengo aquí En mi inventario Y a ver si esta Pokémon Lo capturó en la primera Porque Chicos Vamos Contra el oje El gran hijo Me puede matar Al Togepi En cualquier momento Bueno Hasta que me dure Ay No Togepi Por Dios Capturate Venga Togepi Y te quiero Disparo de Mora A ver Tiene Corpulencia Que no está mal Y disparo de Mora Ah Podría estar mejor Eh Togepi Podría estar mejor Pues da igual Te lo perdono Porque te quiero un montón Vale A mi el gran hijo Para Golbat Me da igual Pero Me preocupa Para el Togepi Espero que no le mate Más o menos Le quedarán 5 turnos O más Vale A ver si Una Ultra Ball Lo captura la primera Y no tengo más Pokéballs No Vale Por favor Por favor Por favor Por favor Togepi Capturate Te lo pido Por favor Me arrodillo Antes de ti Si quieres Vamos Una Dos Tres Y Perfecto Perfecto Arrodillarse Chicos Es genial Va chicos Le pondré Foxy Que Foxy No sé Si se le puso Alguna de los Pokémon Vale Togepi Tú te llamarás Foxy Que ahora mismo No recuerdo Si Foxy Ya está Ya está Metido Pero Por si acaso Da igual Eh Foxy 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 Como Ahí está Foxy Chicos Va chicos Ya tenemos Nuevo Pokémon Y ahora si Repelente Y a ver si puedo evitar A todos los entrenadores Posibles Chicos Porque Recordar que el entrenador Más fuerte Del siguiente gimnasio Está a nivel 39 Y mis Pokémon Están Casi al límite Del nivel Bueno Golbat ya está Pero a Golbat Lo subo de nivel Vale Para que A ver si Evoluciona Vale Cuidado con los entrenadores Cuidado 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 ¿He visto una Pokéball? Ah no Uy 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 Vale ¿Por aquí puedo subir? Eh No Aquí no hay nada Creo Vale No No se ha girado Bien 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 Ay 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 Adiós Y chicos Pues a ver esta casa Que hay aquí Refugio nevado Uh perfecto Aquí puedo curar mis Pokémon Aunque Aunque están bien Así que me da igual Eh Puedes ver Estoy Ah Vale Vale Si me siento en la cama Me curo Uh perfecto Mira que bien chicos Tu 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 Pues genial Venga Y a ver esta chica Que me dice Eh Yo no tengo una capa Yo no tengo una capa de grasa Como algunos Pokémon Así que tengo Que llevar mucha ropa Para ir caliente Ay La chica Madre bella Vale Y ahora en teoría También tendría que haber Nueva ruta La ruta 217 Eh Que tendría que estar Por aquí Más o menos Vale Desde aquí no llega ¿No? Bah No 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 Ni de locos Va a haber Nueva ruta chicos Y eso significa No Pokémon Vale A ver si Eh Contigo tengo que luchar Si o si Hostia Hostia Vaya ventisca Que se ha levantado Ahora Eh Vamos Este frío No es nada Comparado con el fuego Que arde en mi interior Bueno vale Si tu lo dices Yo encantado A ver que tiene chica Tiene tres Me cago en tu Ah perdón Es un chico Vale Medicham Bien 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 Hale tipo un luchador Así que le haré Vuelo 34 ¿Eh? Y vuelva ¿A cuánto está de subir? Aún está por la mitad Va a subir Este nivel Venga Vuelo Ataqueo primero Por supuesto Y Medicham A ver que tienes tu A ver que tiene Puño cometa Me gusta Me gusta Vale Me cago en el granijo Ay que rabia Tengo muchas ganas De ir al centro Porque pone Para ver este Todo en pichicos Y me ha hecho daño El granijo Pero también Esto es lo bueno Y vale Lo mataré Un golpe Así me dichan No ha fallado No falles Rataquerosa Buajar Vale Eso es tipo normal ¿No? Bueno Vale 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 Poder existir Unos cuantos De bojarrones De esos Lo malo es el granijo Ay que asco Por Dios Como lo odio tú Vamos Ahí está Él también Pero de un momento Yo voy perdiendo Si por la vida Por favor Vuelva No falles Yo creo que es La primera vez Que me falla Un vuelo A lo mejor Es por la ventisca Y eso Aunque no creo Que se haga algo Algún efecto Que el granijo Tampoco dudo mucho Que afecte Tú al vuelo Aunque no habría sido Mala suerte Que más ha Vale Y me dichan A falla Ah no vale Se hace daño Tanto él Como yo No falles No falles No falles No ha fallado Bien He hecho Golbat Ahí está Y me dichan A la calle Esco petas Este combate Está durando mucho Ahí está Derrotado Tú Venga Me das Dos mil O tres mil Venga ¿Cuánto me das? A ver Mil Muy poco He pasado Muy poco Ahí está Vamos Papá Papá Que sí Que más ha hecho daño Ahora está de naranja Ah no no Aún me queda Aún me queda Para estar en naranja Vamos Espinda Otro tipo Normal Así que voy a sacar A Eh Ah es verdad A ese lo cambié Por este Porque tenía fuerza Y golpe roca Vale Pues sacaré Sacaré Al Tiranitar Venga Ya a ver A ver Que tenía Tiranitar No me acuerdo Tú De lo que tiene Vamos Vale Está a punto De subir a 38 Tiranitar Ahí tenemos A la espinda 38 Que asco Eh Tare 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 Que te agote Pues planta Feroz Venga Y Ah bueno No Venga Venga En serio La primera Y acierta Con hipnosis Venga Ya Tú Que asco De tía No no Al Tiranitar Que se despierta Aquí Paso Paso De tenerlo En mi equipo Dormido Aunque Podría Ir a la cabaña De atrás Y curarme Que eso No salía mal Pero Me da un poco Rabia Eso Porque solamente Si cambio De Pokémon El Spinda Utilizará Otra vez Hipnosis Y me Dormirá A otro Pokémon Como Aunque bueno No Cambiará El tipo Ahí está He traído La cabía De tipo Plata Ahí está Vamos Duerme Ay No Duerme Te no Despierta Va Chicos Como Tampoco Que no Estará Aquí Todo Rato En el Combate Cambiaré Pokémon Pero Ya veréis Que me Utilizará Hipnosis Como Se lo Viera Vale A mi Afecta ¿Quién Pongo Entonces Puedo Poner Puedo Intent Ay Bueno Max Le puedo Hacer Mega Patado Que le Haga Aero Chorro Y no Sé Cómo Tenía Max Vuelve Furia Ha Fallado Chica Lo Siento Vamos Que pesado El gran hijo Por dios Como Lo Odio Y Creo Que La Parte Ahora De Arriba Creo Que Hay Hierba Que Estará Hierba Pero Debajo De La Nieve Así Que Creo Que Puede Salir Pokémon De La Nieve Va Titare Vamos Vamos Aero Chorro A ver Cuanto Te Quita Y Ataco Yo Primero Bien Hecho Dudo Mucho Que Lo Mata De Un Golpe No Este Aero Chorro Me Encantaría Ay 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 Por Que Te Quedas Cinco Peces Para Eso Te Mueres Cómo No Otra Pocamón Dormido Chicos Hay Qué Asco Tú No Si Al Final Nos Va Dormir A Todos Vale Pero Max Lo Bueno Morirá Antes Por El Amigo Antes De Que Se Spirte Max Seguramente Le Quedan A Mejor Dos Turnos Para Que Se Mora Chicos El Espinda Solamente Solo Vamos A Más Afecta Su Tipo Juego Y Ahí Está Vamos Primer Turno A Ver Y Vale A Igual Esta Espinda Que Me Preocupa Hay Un Ah No Puede Que Duren Otros Dos Vamos Despierta No Max ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que despiertes ¿Vuelve a furia? Ah Mira Aferrado Vale Un golpe No me hagas dos Me he hecho dos Para Te lo pido Por favor Naran Uy Vamos No Espera Que me haces Los cinco No me hagas Los cinco Te lo pido Vale Tres Me da mal Y ahora El gran hijo Y le queda Otro turno Y ya estaría Que asco Le tengo A la hipnosis Y mira Que Hipnosis No es tan Efectivo Como Esporas Que Hacierta La primera Como en todo Y sigue dormido Por dios Max Te da muchas oportunidades Para que despiertes Vale Esto no se que es Esto me deja confundido Creo ¿No? Aunque me da igual Porque estoy dormido Y ahora si Gran hijo Debilitará la espina Ahí está Y ahora cambia de pokemon Y pondré Bueno Depende el pokemon Pondré O a Wallbat O a Salamence ¿Vale? O a Sasuke También Me encantaría Tener a Gaese También aquí Pero no puedo Tu tu Venga 300 300 Para todos Vamos Tu último pokemon Azul Esla No me acuerdo Cual es Este La verdad Vale Por si acaso Podría Salamence No al Golbat Vale Por si acaso Que él está A tope de vida Y los otros Están tocados O dormidos Vamos a ver Esla 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 Pues mira Podría Haber Sacado A Golbat A Tener Que Tener Ataque Sigo Pero A ti A ti Te haré Terremoto Venga No me acordaba Que tenía Garra rápida Es verdad Venga A ver Cuanto Te quito El Terremoto Chicos A esta Toma De un golpe De un golpe Venga Tú puedes A ver Yo confío En ti Eres Un máquina Un tifón Ahí Está De un golpe Bien Hecho Vale Chicos Pues lo que Hace Ahora Es ir a la cabaña Para acularme Porque Todos mis Pokémon Están tocados O dormidos Así que Esto no puede Ser Vamos Uh Un 300 Casi Este mal A ver Tu Veo Tú También Eres Pura Dinamita Gracias Uh Me ha dado Mucho Eh Dinero Vale Chicos Ya Soy Aquí Y ahora A ver Los entrenadores Están Escondidos Así que Hay que Tener Mucho Cuidado Vale Ahí Vale Vale Seguramente Los bultos Estos Negros Serán Los entrenadores Así que Uy Hay Una Ahí Pero Creo Que Aquí Hay Hierba Alta No 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 Yo Soy Invisible Cuidado Que Ahí Hay Otro A la Derecha Cuidado Mucho Cuidado No Corro No Corro Por Si Acaso No Puedo Andar Tú Vamos Vamos Un esfuerzo Más No Eso Es una Pokeball Un Un Entrenador A ver ¿Qué es Esto? Pokeball Chicos No ¿Por qué Tantas Vallas Júpitas Quiero Objetos Objetos Para Chetar A mis Pokemon Para Potenciar Mis Ataques Por Favor Y Creo Que Por Aquí Estaban Las Ruinas Del Riggirigas No Uy Ese Entrenador Lo He Visto Uy Una Pokeball Bien Y Uy Me Extraña Mucho Que No Hay Hierba Alta Una Ajote Vale Vale Esta Ataque Me Gusta Vale Puedo Ser Que Aquí Me De Algo Eh Y Me Estraña Que En Esta Ruta No Haya Para Capturar Pokemon Hola Montañero Cuando Estaba Atravesando La Ventisca Se Me Cayo Una Máquina Oculta La Tengo Si Aún Tuviera Mi M O Trepar Roca Podría Escalar Uhhh Vale 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 Así Que Aquí Tenemos Trepar Roca Solamente Será La Pokeball Que Hay Aquí No Por Que Esta Toma Trepar Roca Chicos Genial Vale Vamos A ver Chicos Si Se Puedo Puedo Poner A Este Brelum Puede Aprender No No Puede Que Asco Pues Tendré Que Capturar A Mejor Un Debuto Algo Para Que Puedo Aprender Lo Todo No 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 porque volantes del combate éste y vale como un combate entre pokémon y bueno que si quieres hacer si quieres un combate entre nosotros a puños a la igualdad tiene dos porque un bien 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 grow light bien bien con esto de estar y de que te a ver que está batía a ver que puede intentar hacer un no sé a intentaré con un psico rayo chicos y si no pues le haré un vuelo y ya está algo que le quita esto bueno 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 no está mal telepata no más no más que nada eso me está apuntando de curada pero así empezado ahí está el granizo chicos vamos hombre que quiero llegar ya punta neva punta nueva o como se llame tú la ciudad de nide no sé chicos y en las ruinas de rey y regas o rey si rojo como se llame podré entrar es uno más cuerdo que el cometa draco me afecta me estás contando para 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 un y menos más que lo ha matado vale se baja mucho el ataque especial y eso está genial se utiliza de nuevo el cometa draco me hará mucho menos daños que el primero porque porque está pasando con vuelo tú no lo entiendo no es porque veis que ahora me hará menos daño y ahora se bajará aún más el ataque especial y me quitará mucho menos vale pues a ver voy a intentar hacer un un puño trueno a ver si lo paralizo y después haré otro psico rayo vale o bueno no pero haré un psico rayo para ver si lo puedo confundir vale y así no ataca él y se ataca a sí mismo que sería genial vamos en rojo lo dejo a no naranja no se ha confundido vale pero me hace telepatas que no sirve para nada vamos otros y corrayo y es el nuevo maldito gran hijo variará locales cambiar porque el paso de que me maté a mí y volver es su próximo pokemon vamos y corrayado y growlite derrotado como nos espera a ver ay 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 derrotado chicos le queda muy poco y para subir al 40 chicos a ver venga que tiene chica 700 muy poco y me ha dado mmm bueno 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 me haré una cosa dejaré el volvat y ahora lo cambiaré por otro pokemon vale para así que consiga experiencia vale sí sí aunque bueno mmm haremos una cosa vale me puedo arriesgar a atacar a este monk aunque él tendrá ataques potentes así que a mejor alguna cosa y es curarlo que tengo leche si mirad utilizaré la leche no vale y depende de ataque que tenga lo cambiaré o lo dejaré vale a mi volvat si curarse y curar completo eso no me preocupa planta feroz vale no soy tipo volador vale así que no me preocupo a ver cuánto me quita esto porque es potente el ataque vale 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 no me ha quitado que nada vale que voy a pasar a otros y corallo por dios que dejar de granitaria no se muerdo que esto me hace daño hombre no puede ser vale 5 rayos y yo primero vale y haberse matado de un golpe o lo dejan a baja mataron de un golpe de golpe bueno cuando defensa tuvo a hacer mucha defensa al mugger a valet se tiene que recuperar así que yo ganó un turno y él no mataca vale dudo mucho que le deje naranja no no casco ya está otro que corra yo a ver si lo confunde chicos me encantaría mario rojo 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 no hay casco vale siento si corra yo con el gran hijo lo debería de matar es genial y otro de estos que no más que casi nada y en el próximo tendrá que recuperarse así que es genial chicos esto y ahora me subirán 40 y a ver si tenemos la suerte chicos de que tengamos un grabar es un perdón para ver el último ataque chicos y ahí está venga ha quitado y así si el psico rayo debería derrotarlo a un book en vez de aquí te lo pido por favor a mí un sabio salmudo perfecto pero vamos así cuando vale vale de sobras de chicos y nivel 40 por favor gol bat evoluciona a ver me aprendes algo o no que rata es y no olvido de la ruta de chicos hay que capturar el pokémon en esta hierba alta evoluciona no una evoluciona chicos que asco más chicos y abre que sale en la nueva ruta chicos primer pokémon de la ruta es un que sea bueno a un corfis a ver puedo capturarlo para tener un pokémon tipo agua tiene la verdad que no tengo ninguno y podría estar bien vale pues a ver te voy a decir que te hago a ti voy a... vale vale... ah mira tiene la inteligencia estática, uuuh genial me gusta vale pues a ver te haré una bomba y más venga porque no ya espero que me lo mate jajaja vamos corfis va... no bueno lo resiste bien ah que tienes el rajo eso que es que se cura? que? que me estas contando? buah este combate no acabara nunca eh chicos vamos una, dos, tres, eeeh capturado chicos y a ver le llamare le llamare le llamare eeeh eeeh ricky ya esta ahora ricky o no rick rick ya esta abreviado chicos tututu tututu eh si eeeh a ver eeeh tututu la r a ver esto rick parece falso ese sera tu nombre si rick tututu y vale chicos ahora esto ya sera la ciudad no supongo jopetas oh chicos tu nueva ruta vamos a ver que toca aqui hay el equipo de la galaxia pues bueno chicos otra ruta y a ver que toca uuuh un mas lag stick chicos podemos tener un Storlax buah este si que lo quiero eh bueno 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 este que no me lo pongo tu? dios buah que que le hago a este para matarle este si que lo quiero matarle hemos tenido gran variedad de pokémons en esta en esta ruta si me encanta vamos bomba y man no le mates no le mates no le atrevas eh vale este es tipo normal en teoría no deberia afectarle mucho vale 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 porque todo el mundo tiene ataques de recuperación no lo entiendo me encanta que lo tenga pero me fastidia un montón ahora a la a la hora de de atraparlo porque podemos estar aqui ma mia un buen rato eh cambio de pokémon porque no me fio del maine slacks lo siento mucho pero no me fio asi que venga por favor quitarle muy poco vamos para 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 no lo mates no lo mates ay menos mal no lo ha matado buah y se cura me cago en su tia rata asquerosa que es vale pues chicos para no estar tanto rato lo que haré es tirarle ultra bolsa saco porque ahora respiro bueno la buena baja lo va a matar con el granizo claro asi que ultra bolsa saco chicos y a ver que pasa porque el Storlax si o si lo quiero eh Vale, a ver, eh, bolsa, bolsa, bolsa Vamos a intentar una Una de estas, chicos, a ver qué pasa A ver si lo captura la primera Vamos Una, dos, no, qué asco Vamos Vale, uh, tiene pinta, eh Vale, vale Vale, venga Gran hijo le hará daño Venga, quiero ser Mindslash en mi equipo, eh Lo quiero con locura En el próximo, chicos, eh Subiremos el nivel al Togepi, al Mindslash Y al Corfis, no, al Togepi y al Mindslash Vale, para que evolucionen, vale Los haré con un calamero raro para que no estemos Hace 80 años Vamos Bueno, tampoco sé en qué nivel evolucionan Mindslash A lo mejor evolucionan de manera especial Aunque, esto no soy seguro Vale, ahora al gran hijo Le quitará daño, chico, onda, no me afecta A ver, vale Quítale bastante, por favor, te lo pido Quítale En naranja, no, a mí me da igual A Mindslash, venga ¿Cuánto le quita? Naranja no creo, no Pero casi Vamos, otra Ultra Ball Que me quedan de sobras, eh Como no lo capturé con 17 Ultra Balls Ya me voy, eh Vamos, una Dos Tres Y... Capturado, chicos Perfecto Ya tengo los motes Se llamará Revali Como el de Breath of the Wild Oh, mira, mira Le llamaré Link Ya está, Link Tú, tú Porque también es verde Y me recuerda a las ropas de héroe De Link Así que tú, venga Ya tienes motes, chico Te llamarás Link Oh, no, no Esto no, esto no Por Dios Y hemos capturado A un Pokémon Que puede ser Impresionante, eh Y la K, la K Ahí está, chicos Y vale Lo malo es que aquí está El Equipo Galaxia Que no Supongo que no me dejarán Pasar al lago Así que bueno, chicos Dejaremos aquí El episodio Así que ya sabéis Que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para enterar El segundo vídeo Compartirlo con vuestros Amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí debajo En la descripción Tenéis otras redes sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Y nos vemos, chicos Adiós